La Ciencia La Ciencia La Ciencia La Ciencia Cuando uno se imagina a un biólogo y lo que es un científico, uno se imagina con una bata blanca en un laboratorio, ¿no?, mirando por un microscopio, y esa es una manera de hacer ciencia. Pero nosotros acá el tipo de ciencia que hacemos es una ciencia que se basa en la biología de campo, se basa mucho en la observación, poder observar a la naturaleza, entenderla. Ir descubriendo poco a poco lo que sucede, es preguntarse qué es lo que está pasando, investigar, tratar de encontrar la respuesta a muchas preguntas que uno tiene. Ciencia para poder hacer cosas nuevas o de mejorar las cosas ya existentes. Poder entender más tu entorno para poder vivir mejor. Contestar cuáles son las preguntas claves, las prioritarias, que van a ayudar a que estos animales puedan seguir existiendo en el tiempo. Eso es ciencia para mí, ¿no? O sea, conocer tu entorno. El programa Punta San Juan se establece acá en la Reserva Bonera de Punta San Juan en 1979. Empezó como un proyecto de investigación de lobos marinos. Y comenzó gracias a Patricia McClough. Había esta punta que tenía un montón de animales y dijeron, bueno, vamos a trabajar con animales, con mamíferos marinos. Y comenzaron a hacer investigación. Y así fue creciendo, ¿no? Hasta el año 97 que vino el niño. El Perú tuvo efectos devastadores sobre las poblaciones de esas especies. Reducciones en entre 70 y 80% de las poblaciones de pingüinos de Humboldt y de lobos marinos. Punta San Juan quedó en un momento con cero lobos marinos y cero pingüinos de Humboldt. Este lugar siguió siendo protegido. Ahora tenemos más de 5.000 pingüinos de Humboldt. Tenemos más de 5.000 lobos marinos finos. El año pasado hemos sido más de 12.000 lobos marinos chuscos. Tenemos en promedio entre 300.000 y 500.000 aves guaneras. Ahora puede uno observar en las playas bastantes animales. Hay un tránsito increíble en toda la Pampa. Este año, que es un poco anormal con lo del niño, va a ser bastante interesante poder comparar estos resultados de tantos años. Hay metodologías de campo que nosotros seguimos acá en el programa Punta San Juan, que son las mismas que se han hecho hace justamente 20 o 30 años. Y eso nos permite comparar en el tiempo. En los últimos cuatro años, los esfuerzos del programa Punta San Juan han ido creciendo bastante en torno a lo que han sido las relaciones con la comunidad de Marcona. Tenemos un programa de visitas guiadas educativas. La gente, si bien creo que cuando entra no sabe qué es lo que espera, o a veces esperan una visita muy turística, salen llenos de conocimiento y de ganas de poder hacer algo por ayudar a este lugar. Los objetivos de esto es conectar a la gente de Marcona con la naturaleza, y usar Punta San Juan como un insumo para eso. Todos los meses se hace una actividad que sensibiliza a la población con el mar o con la naturaleza, y el año pasado hemos tenido más de 900 personas que han participado en esas actividades. Es súper positivo porque la gente se está conectando, no solamente por entrar a la reserva, sino desde su vida diaria. Nosotros tenemos un programa de voluntariado, en que los chicos tienen que estar acá por dos meses y medio de manera residencial en la Punta, y eso implica un sacrificio creo de su parte, una inversión muy grande de su tiempo y de su energía. Acá el día empieza a las 6 de la mañana, desde tomando la temperatura, ayudando a preparar el desayuno, yéndose a las playas a censar. Ir a hacer monitoreo de fauna, es recorrer toda la punta e ir contando animales. Eso las primeras 4 horas del día. Censo de pingüino, que se inicia entre las 10 y media y medio día. Después de la de medio día, la gente prepara sus alimentos. Hacemos una ronda de personas, hay cada uno un turno para poder cocinar. Es muy bonito porque muchos de ellos forman parte de esta familia Punta San Juan a través de sus tesis. Entonces yo diría de cada dos voluntarios, uno generalmente se queda con nosotros como tesista. Entonces eso también es un gran valor para el conocimiento que se está generando acá en Punta San Juan. Yo era un voluntario, y ahora hay cada vez más voluntarios. Y me parece bastante interesante, porque le estás enseñando a gente nueva, o sea, a gente más joven, todo lo que este lugar representa y todo lo que pueden hacer. Si bien es formar una escuelita, también que tengan ese perfil de investigador o de curioso, para que luego puedan desarrollar nuestro futuro. El vivir dentro de una estación que está cerca al mar, observar el amanecer o los atardeceres, siempre he creído que cada día es un amanecer o un atardecer distinto. Todo gira alrededor de San Juan. Es otro mundo, ¿no? Es un mini mundo dentro de este mundo gigante, donde todo el mundo se lleva muy bien y conoce gente de distinto tipo. Para mí Punta San Juan es conexión genuina con la naturaleza. Pasión por mi carrera. Un lugar increíble. Un lugar increíble. Es inspiración para el futuro. Un lugar increíble. Un lugar increíble. Un lugar increíble. capilar. Un lugar increíble. Gracias por ver el video Gracias por ver el video